El mensaje, quédate en casa y si no te quedas en casa, tú y tú y tú y tú y tú y tú y todos nosotros, lo que va a resultar es que en las próximas semanas vamos a tener demasiados casos para poder atender a todas y todos. Y eso va a llevar a desafortunados desenlaces sumamente indeseables. Entonces, lo que vemos y lo monitoreamos a través de la movilidad social, tenemos monitoreos específicos. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay monitoreos específicos del tráfico, de los pasos peatonales, de la movilidad en plazas públicas. Son monitoreos formales que nos permiten medir si la gente está en casa o está en la vía pública. Y vemos que no, vemos que sólo hubo una reducción aproximadamente menor al 30%. A pesar de que hay una disposición gubernamental del gobierno federal que aplica a todas y todos, al sector público, al privado y al social, y que hay una segunda serie de disposiciones que corresponden al gobierno de la Ciudad de México. Y a pesar de ello, vemos todavía demasiada movilidad. Los efectos positivos de esta medida los vamos a ver en las semanas por venir, no ahorita. Es para prevenir lo que va a ocurrir en las siguientes pocas semanas. Pero hay que ejercerlo ahorita, porque si llegamos a tener demasiados casos, como le ocurrió a los países que hemos mencionado, ya no se puede parar la epidemia. Entonces es ahora. Gracias.